El expresidente de México, Vicente Fox, y el actual mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, continúan con su notoria rivalidad ya que luego de que el tabasqueño indicó que eliminará el Seguro Popular durante su gobierno, el panista lo atacó por su terquedad. A través de redes sociales, Vicente Fox mencionó que la desaparición del Seguro Popular, programa que fue impulsado por el expresidente en 2003, les costaría caro a los ciudadanos, ya que actualmente se encuentran afiliados más de 50 millones de mexicanos quienes reciben atenciones bajo este proyecto. Por lo anterior, Vicente Fox indicó que AMLO es un terco al querer desaparecer el programa, ya que ocasionará un problema con los afiliados del Seguro Popular, ya que, según el expresidente, no tiene un plan alterno para garantizar la atención médica. Así lo mencionó el panista en sus redes sociales, desaparecer el Seguro Popular es otra terquedad, dejando fuera a más de 50 millones de afiliados. Ignorancia total del sistema. Desaparecer al Seguro Popular es otra terquedad, dejando fuera a más de 50 millones de afiliados. Ignorancia total del sistema. Vicente Fox Quesada, arroba Vicente Fox Quesada, December 14, 2018 Este conflicto surgió debido a que el pasado 14 de diciembre AMLO mencionó en su conferencia de prensa matutina que desaparecerá al Seguro Popular para crear un sistema de salud que garantice las atenciones a los mexicanos, no como actualmente sucede con el programa de Vicente Fox. Esto comentó AMLO, el llamado Seguro Popular es evidente que no ha funcionado, ni es seguro ni es popular, y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Finalmente, el presidente aseguró que los afiliados al Seguro Popular podrán pertenecer al nuevo sistema que creará durante su gobierno, asegurando que nadie se quedará sin atención médica. Conferencia de prensa matutina hoy anunciamos la implementación de un nuevo plan de salud integral que garantizará a todos los mexicanos el acceso a seguridad social gratuita y de calidad. En dos años tendremos un sistema de salud digno post-ed by Andrés Manuel López Obrador on Friday, December 14, 2018 con información de Milenio, Twitter arroba Vicente Fox que y archivo La Neta Noticias. Fotografía ilustrativa especial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía ilustrativa especial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.